Muy bien, muy bien, muy bien, pero vamos, ¿sabes cuánto he llevado soñando con este día? ¡Olé! Todos los días me lo dices. Todos los días. Desde la última vez que me diste caminando. ¡Sala! Pues ya nos quiere aquí de nuevo. ¡Ay! ¡Alazán! Ya estamos de aquí de nuevo. Pero escúchame una cosa, ¿cuántas veces me lo has dicho? Pues una vez cada día. ¡Olé! Todos los días. Pero eso porque nos quieren mucho. Nos quieren mucho, bueno. Sí. Salazar de apellido y alazán, el nombre a ti. Y alazán, que ya estábamos deseando que volviera eso, ¿eh? Sí. Y a la hora también, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? Sí, mucha gente. Sobre todo nuestra familia, ¿no? Nos juntamos un día en casa, dijo, necesitamos que juntéis otra vez de nuevo, hagáis una gira. Y la verdad que de momento no va muy bien porque llevamos un mes solamente y nos está llamando muchísima gente. Y la gira se llama En Honor a nuestra familia. En honor a nuestra familia. Claro que sí. La familia Salazar, sí. No se podía dejar aparte, claro que sí. Sí, aparte de que nosotras queríamos estar juntas otra vez de nuevo porque hemos vivido cosas muy bonitas con alazán. Queremos seguir dando alegría a la gente, a nuestros fans, porque sé que nos piden y que quieren que estemos ahí. Y aparte nuestra familia nos ha pedido que... Son muchos años. Nosotras hemos hecho nuestra carrera individual, pero... 18 años que se ha puesto, primer lanzamiento, 18 años. Alcanzarás la luna. Toma ya, ¿eh? Eso es. Y alcanzarás la luna. Y dos discos de oro. Dos discos de oro. Alcanzó Benidorm. Sí. Ganamos la sirenita de oro en el año 2000. Qué bueno, qué buenos recuerdos. La verdad es que le debemos tanto a esa canción. Pues sí, le debemos la carrera entera de alazán. Sí, con nuestro trampolín. ¿Y qué tenéis los alazán? Qué increíble. ¿Qué tenemos? Porque yo creo que lo que tenemos es que somos muy trabajadores y somos muy luchadores. Y estoy muy unido. Y eso también se contagia. Y nos gusta mucho la música. Eso es cierto. Sí. Nos queremos mucho los unos. Somos una piña, la verdad, en la familia. Y siempre intentamos ayudarnos los unos a los otros, como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser. Y cuando hay cariño en una familia, cuando hay amor, cuando las cosas se hacen de verdad, se alejan las envidias y esas cosas que hacen que todo se contamine, es cuando el producto sale para adelante. Lo malo que fuera, lo malo que fuera. Sí, sí, por ellos estamos aquí, ¿no? Porque fue así, se decidió en una mesa familiar y... ¿Quién estaba en esa mesa? ¿Quién estaba en esa mesa? ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? Pues las azucas. ¿Azúcar? ¿Se me escucha o no se me escucha? Se te escucha tremendamente bien. Ahora que están nuestras telas dándonos una señal y no lo estamos entendiendo. A ver, Esther, ¿quién está buscando aquí como locos? Ah, que te lo pueden caer para afuera, lo tienes para allá. Ay, a todos. Perdón, a ver, Esther. ¿Quién estaba en esa mesa? Yo digo, que le ponga el micrófono, le doy el micrófono, que las cuerdas del traje marido estaba loca. Yo quiero cerrar los ojos e imaginarme quién estaba en esa mesa porque no podría haber más arte. Pues la familia, la familia, mis hermanas, mis hermanos, mi gente, siempre querían que volviéramos porque sabían que teníamos que volver. Porque era necesario para los fans nuestros, para la gente que nos sigue y luego para ellos, claro, es una alegría inmensa. ¿Y cómo se vive la música en vuestra familia, la familia Salazar? Vamos a contar un poco un capítulo de vuestra vida. ¿De qué erais chiquitinas? Pues desde pequeña, ¿no? Yo empecé con los chunguitos cuando tenía tres años, me subía a los escenarios con ellos. Sí, y es que era una cosa ya normal porque, claro, yo flipaba, yo veía a todo el mundo y, ¡ay! La primera que me subía era yo. Y hemos crecido así siempre, pues, uno detrás de otro, ¿no? Entre palmas, guitarra, cante, sí que desde que, yo creo que desde que nos entran, nuestras madres ya... Entonces vuestras reuniones familiares tienen que ser un muermo, ¿no? No, no, no. Allí siempre se canta, ¿no? Hay una unión. Yo, de verdad, yo... Hacer pastel y lo hacemos. Os voy a pedir un favor, y esto lo pido de corazón. La próxima reunión que tengáis, si todos... Te vienes. Te vienes. Ahora sí, nos traemos los chuletones y un vinito. Oye, hombre, por supuesto. Hombre, por favor. Hombre, por favor. Tiene una vuelta con misterio para dar para la tenida. Una vuelta con misterio. Y luego hay una vuelta con misterio mientras que se canta, se cocina, se vive. ¿Cómo? Es que a mí me encantan esas familias. Pues, imagínate la Navidad. Esta es Navidad de sin parar. Yo haciendo el pavo. Mi hermana por aquí atrás, el otro para allá, el otro para acá. Todos revuertos ahí. Pero qué revuertos más bonitos y qué emocionante, qué alegría. Y luego lo más bonito es cuando cada uno saca su canción y, por ejemplo, Toñi me llama. Oye, que tengo una canción. Y siempre estamos liadas todas. A ver, que yo la escucho. Pero todo el mundo participa un poco en la composición. Sí, sí, claro. O sea, que al final todo sale un poco de la familia. Sí, sí. Todos, todos, todos. Bueno, los latidos del corazón. Es que dime el tema es como muy... Vuelven a latir, vuelven a latir. Sí, que sí. Es que, escucha, yo estaba ahí el confío. En carne ha dicho antes una cosa que me ha gustado antes de empezar la entrevista. Que ha dicho, es que si no hay música, no hay alma. La música te da vida, te da... Es que todo, te cura el alma. Te cura el alma. Es que sin música no podemos vivir. Que no, que estábamos ahí preparando la entrevista en la redacción. Y pongo los latidos del corazón. Y piedad se puso a cantar la de bailar. Y dije, madre mía, hija mía. Y es una chica joven. O sea, quiere decir que eso pasa el tiempo y las generaciones llegan. Y perdura. Y eso es una gozada. Eso es lo bueno de las canciones, ¿no? Que cuando pasa el tiempo, pues aún así, sigue la gente, la sigue cantando. Otras generaciones que también vienen. Total. Y la sigue gustando y la siguen cantando. Cuando una canción es buena, es buena. Y con muchos años que pasen, ahí se queda. Esto es como el buen jamón, ¿verdad que sí? Totalmente. Se acabó. La gira, contarnos. Bueno, pues la gira fenomenal. Para que la gente se vaya organizando también. Sí, el 17 de marzo empezamos en Barcelona. En una sala. Sí. Gay, que estamos encantadas de ir allí. No, encantada. Porque nosotros somos parte de ellos. Somos parte de ellos. Sí, es verdad. Y la verdad que es el primero que vamos a hacer. Pero hablando de Barcelona y de Cataluña, es que lo que hacéis gusta mucho en Cataluña. Es que gusta mucho la rumba en Cataluña. Sí, pero bueno, hay mucho origen de ir a Cataluña en la rumba. Claro, totalmente. Pero es verdad que cuando vamos a Cataluña, notamos que el público se entrega tanto que no, a lo mejor no recibe ese calor de otros sitios. Fíjate lo que te digo. Igualmente lo recibimos, pero... Estamos deseando ir, vamos. Pero que en Cataluña... Ven la gira incluso allí para que veáis. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que buenas expectativas y que bueno, nos está llamando la gente a los conciertos, para cerrarlos. ¿Va a ir la familia? ¿Os va a acompañar? Los que estemos por Madrid, sí. Claro. Ellos vienen siempre. Igual que nosotros, ¿no? Si nosotros así van los chunguitos o azúcar, es la oportunidad de verlos, ¿no? Claro. Porque en realidad no, es que no nos vemos ninguno. Uno para arriba, el otro para allá, yo estoy en Barcelona, el otro... Es el sector de gira, al final. Pero es un ejemplo, ellas, de que la música está en los genes, o sea... ¿Está en los genes? Chunguitos, el azúcar, o sea, que es que eso está ahí, implícito. La música está en los genes... Vamos, que tú y yo, Alfonso, no nos vamos a dedicar a cantar. Por mucho que queramos, ni tú lo llevas ni yo. Oye, perdona, te has hecho unas pataditas aquí... Pero no, Alfonso, el bailoteo es muy bien. Lo he visto yo. Ya está preparado, ya está calentando mucho. Toma, toma. Os lo tenéis que llevar a la gira. ¡Me encanta! Escucha, yo me comprometo ahora que cuando termine me pegue un zapateo. ¡Ole tú! No, pero si no se compromete, si lo va a hacer igual. Si lo va a hacer igual. Oye, por cierto, antes de que empecéis, os tengo que decir una cosa, que habéis vuelto ahora después de muchos años. Quedaros un ratito, ¿eh? Que esto no sea para... Sí, que ahora esto ya lleva mucho tiempo. Esto ya no. Esto ya no para. No, porque de hecho estamos mirando algún tema ya para... O sea, que se está preparando ya un proyecto. Cositas nuevas, sí. Qué bien. Con muchas ganas. Una sorpresita que vamos a dar al público. A nuestro fan, que nos quieren mucho. A nuestro Gaby, a todos en general. Bueno, vamos a latir los corazones. ¡Sara, Gaby, a la fama! ¡Sara, Gaby, a la fama! ¡Sara, Gaby, a la fama! ¡Latidos del corazón! ¡Que la vamos a liar parda, señores! ¡La vamos a liar parda! ¡Vámonos, Pate! ¡Vámonos, Pate! ¡Vámonos, Pate! ¡Vámonos! ¡Ay, qué bueno es esto, Dios mío! ¡Es la mejor! ¡Vale! 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 Los latidos del corazón, los que mueven el mundo Los latidos del corazón, los que mueven el mundo Hay amor, amor natural Amor que nace en un segundo y duran la eternidad Hay amor, amor sin querer Que tan solo con un beso, te enreda el mal fiel Y mientras tanto, gira el azar Y la rueda del destino nos atrapa por igual Son los latidos del corazón, los que mueven el mundo Y yo, y me vuelvo a enamorar Son los latidos del corazón, los que mueven el mundo Dame, dame, un millón de besos más Son los latidos del corazón, los que mueven el mundo Si o no, y hágase tu voluntad Son los latidos del corazón, los que mueven el mundo Dame, 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 otra oportunidad Son los latidos del corazón, los que mueven el mundo Yo, y yo, y me vuelvo a enamorar Son los latidos del corazón, los que mueven el mundo Dame, dame, un millón de besos más Son los latidos del corazón, los que mueven el mundo Si o no, y hágase tu voluntad Son los latidos del corazón, los que mueven el mundo Dame, 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 otra oportunidad Escucha los latidos Escucha los latidos Hola, saludos a todos